una chapa o porque te dieron una bandera, sino que la gente realmente haga política por el desarrollo, para construir y que esté conscientemente e ideológicamente de lo que está asumiendo, que las personas entren a los partidos por la formación, por la convicción ideológica, por el desarrollo y no simplemente porque te dieron una chapa o porque te compraron y que por fin, o sea, se combata la mercantilización de la política porque eso es algo muy grave que está pasando y es que ahorita la gente ve la política como un negocio y eso se tiene que acabar porque por eso es que estamos como estamos e incluso una de las cosas que nosotros queremos combatir aquí en la universidad es la mercantilización de muchos movimientos estudiantiles, que en vez de asociarse por un proyecto del país, por un proyecto de universidad, por un proyecto de desarrollo, bueno, se identifican con el que le dé más dinero, el que le dé más chapos o más camisas. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que acabar. Una pregunta, ¿por qué hay un, por lo menos es la sensación que uno tiene, uno que está viendo, ¿por qué la oposición no consigue llegar a los más pobres en Venezuela? Incluso el movimiento estudiantil, hay como una disociación de eso, están separados de la gente de los cerros que finalmente padece de lo mismo, porque los estudiantes también están en las filas hoy en día haciendo compras, también son, finalmente son ellos que van, porque tienen su familia, van también a las colas, horas de colas interminables. Y parece que hay una separación hoy en día en Venezuela entre el barrio, la universidad y los sectores más esclarecidos de la sociedad. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué no se consigue llegar a un consenso en eso? Porque todos tienen un enemigo común y todos sabemos quién es el enemigo común, es la incompetencia del señor Nicolás Maduro. Y la corrupción del señor Diosdado Cabello. Precisamente eso es lo que nosotros queremos rescatar, porque a veces ven como que la universidad es algo aislado del país, y no, todos los jóvenes que están aquí en la universidad se tienen que calar esas colas, todos los jóvenes que están aquí en la universidad se tienen que calar, bueno, colas interminables que no le permiten tener un desarrollo, que incluso hay muchos jóvenes que tienen que venir a estudiar de 7 a 1 y luego salir corriendo a un trabajo y en qué momento estudian, investigan, generan conocimiento, no lo hay. Entonces una de las cosas que nosotros le estamos haciendo entender a las personas y a los estudiantes es que no se puede tener un movimiento estudiantil que solamente se dedique a que vean las reivindicaciones como algo aislado del país, y tienen que entender que la lucha por las reivindicaciones es la posibilidad de tener una mejor calidad para generar un pensamiento crítico que te lleva a tener un sentimiento de lucha en cuanto al país, en cuanto tú si de verdad tienes ese pensamiento crítico. Y no se puede ver esa forma aislada y tienen que entender que el movimiento estudiantil siempre está al frente de todas esas luchas nacionales. ¿Por qué es tan difícil construir una unidad ahí dentro de la universidad con estudiantes que supone que son personas más esclarecidas, más pensantes? ¿Por qué es tan difícil construir... ¿Por qué es tan difícil construir una unidad dentro de la universidad? Porque por lo que veo la oposición va a ir con un montón de... con algunas planchas y no con una sola. Sí, bueno, yo creo que esa es parte de la historia que es lo que hay que combatir, que aquí las personas no se alían con base en un proyecto, sino con base en una supuesta maquinaria o una supuesta... ¿Quién tiene más grupos por escuela y no por la verdadera convicción de lucha y de cambio? Y nosotros, como siempre, estuvimos conscientes de que éramos lo que queríamos, cuál era la convicción de cambio y de lucha que queríamos para el país. Bueno, nosotros dijimos, esta es nuestra candidatura, nosotros no la vamos a declinar. Y bueno, al final no se pusieron de acuerdo, hubo gente que negoció con base en maquinaria, quién tenía más, quién tenía menos. Y para nosotros el movimiento estudiantil y unas elecciones no es algo que se quita y se pone con una camisa o una chapa, sino que significa la ideología, el compromiso, el coraje, la valentía, o sea, es la disposición que la gente tenga para asumir la responsabilidad que nosotros como estudiantes vamos a tener este año, que no va a ser sencillo. Incluso nosotros más bien tenemos que asumir una postura donde le digamos a las personas que el papel no es solo del movimiento estudiantil, o sea, es de permitir que se integren todos los sectores de la sociedad en esa responsabilidad ciudadana. O sea, porque también se ha visto como que los jóvenes, el movimiento estudiantil, son los que están en las luchas y las otras personas no se involucran y no. Una de las cosas que demostró la generación del 58, por lo que se celebra incluso el día del estudiante universitario, es que precisamente ese salir y esa respuesta de los jóvenes permitió que se involucraran muchísimas más personas en la sociedad civil, incluso de todos los gremios. Ok, perfecto. Ah, otra pregunta. A ver, ¿cómo uno se asegura de que los estudiantes no sean solamente utilizados por los partidos políticos como carne de cañón, solo utilizado y que el movimiento sea utilizado por los partidos políticos? O sea, también es una preocupación que muchos estudiantes tienen que decir, no, es que después la federación va a ser usada por un partido político para fines y para elegir diputados a la asamblea que finalmente, muy particularmente, yo pienso que no sirve para nada. Bueno, eso es muy importante y con eso se tiene que acabar, porque precisamente una de las cosas que nosotros estamos luchando es porque se respeten y se rescatan las estructuras de funcionamiento de la federación que ahorita están perdidas. ¿Por qué? Porque aquí yo no critico que la gente tenga su partido, porque incluso si tú ves la generación del 28, fue esa generación quien fundó luego los partidos. Pero aquí lo que a nosotros nos molesta es que sin debatir primero con las bases estudiantiles se cumple la política de un partido. O sea, porque yo no engaño a nadie, yo a dónde voy y me pregunto y yo digo que yo soy de bandera roja. Pero nosotros debatimos primero con nuestros grupos qué es lo que nosotros vamos a querer. O sea, no venimos, como por ejemplo pasó el año pasado en el que hubo partidos que dijeron que la universidad tenía que ir a diálogo y sin debatirlo ya se quería llevar a la universidad de diálogo. Y eso no se puede permitir que siga siendo así. Y eso se va a garantizar que no sea cuando funcione la estructura de la federación, cuando el presidente de la federación convoque a todos los presidentes del centro de estudiantes de forma regular, cuando se reúna en todo el consejo directivo de la federación, cuando se rescate las asambleas de facultad, el congreso de estudiantes, estructuras que ahorita están abandonadas y simplemente no funcionan. Y por eso es que la política de aquella universidad se ha convertido en, de pocos, en unas pequeñas élites que decían, todo lo que quieren expresar los estudiantes. Bueno, el año pasado yo tampoco estaba a favor de aquel diálogo. De hecho, yo hice un programa que se llamó El Diálogo Burundanguero, porque ir a la mesa y sentarse con sicarios ahí, que para mí esos de los colectivos son sicarios. O sea, yo sentarme en la mesa con un sicario. Vamos a estar conscientes. O sea, yo creo en la dialéctica, en el cambio de pensamiento, en que incluso muchos cambian de posición y quienes ahorita están en el chavismo pueden cambiar y pueden aliarse en este sentido con nosotros. Pero tiene que haber condiciones para un diálogo. Pero tú no vas a ir a un diálogo cuando quedan una cantidad de personas detenidas, privadas de libertad, cuando hay una gran cantidad de estudiantes con mías cartelares, incluso estando, en mi caso, estando una presidenta de un centro de estudiantes detenidas. Querían ir a diálogo. Entonces, ¿qué significa eso? No se puede. No, y además era un diálogo donde la dictadura dijo que el diálogo no era para nada, que iban a conversar, pero que no negociaban nada. O sea, de antemano ya dijeron que no. No se puede decirlo por la calle del medio. Un diálogo con lo que tienen son intereses económicos de fondo, que benefician a unos pocos y no cumplen la expectativa de cambio político de la sociedad, que es lo que se quiere. Bueno, y no va a cambiar nada, ¿eh? ¿Cómo está viendo, cómo ves la situación? O sea, te pregunto a ti, porque eres una persona muy informada, sé con quien estoy hablando. ¿Cómo tú, Sairán, ves la situación actual del régimen en Venezuela? ¿Cómo siente, cómo se siente? ¿Cuál es la sensación que hay dentro de la universidad de todo lo que está pasando ahora? Que Maduro fue buscar dinero supuestamente al exterior, no le dieron un centavo, regresó más bravo que fue, y dice que va a profundizar el modelo. La situación es realmente grave y alarmante en cuanto a lo que está pasando aquí ahorita en Venezuela. Tú sientes la tensión en la calle, cada vez somos los jóvenes que se van. Y es uno de los que nos preocupa y nos motiva a luchar. Cada vez somos los jóvenes que se van a Venezuela. Aparte de eso, cada vez son más las colas, gente que viene del interior del país a la capital a conseguir alimentos. Y hay una situación de explosividad social en la calle, que es lo que nos preocupa, porque el gobierno se está viendo como más necesitado de reprimir y de sembrar miedo en la sociedad, porque es que tiene una situación de exclusividad aún mayor en la calle. Entonces, mira, nosotros con eso lo que respondemos es que ahora más que nunca es necesaria la organización del pueblo, de las bases, en asambleas. Ahora más que nunca cobra vigencia todas y cada una de las asambleas populares, donde no sean asambleas solas para hacer catarsis o para debatir, sino para organizarse, incluso para rescatar esa conciencia ciudadana. Porque yo creo que una de las cosas que nosotros nos ha llevado hasta ahorita a lo que estamos es que las personas ven la política como algo alejado de ellas, algo que no es parte de su misma ciudadanía, de lo que ellos tienen que ejercer y tienen que reclamar, sino que lo ven como, bueno, es que los políticos no, todo el mundo es político, que no hay que caer en la politiquería y en una política, como te comentaba antes, mercantilizada, en ver quién te da más dinero, sino de una política seria donde la gente cumple con su papel como ciudadano para organizarse y bueno, para transformar la sociedad, pues. Bueno, entonces lo que propones tú es que la universidad se acerque a los ciudadanos, ¿entendí bien? Por supuesto, o sea, nosotros vamos a luchar por lo reivindicativo, por una universidad de excelencia, para que la universidad tenga investigación y le dé desarrollo al país, pero sin olvidar que esa investigación y ese desarrollo al país se ve truncado con esta crisis que tenemos actualmente y sobre todo que si nosotros como universidad la lucha por esas reivindicaciones, por el presupuesto que históricamente ha luchado la universidad es para que los estudiantes tengan una mayor calidad, para tener un pensamiento crítico, no, pues si tenemos un pensamiento crítico no podemos odiar la situación del país y eso nos lleva directamente a luchar por eso, porque las universidades es lo que permiten tener desarrollo y que tengamos mejor futuro. Y ahorita el futuro no se nos está garantizando en Venezuela, entonces cómo no luchar por ello. Muy bien, Zairán, te agradezco tu participación, no sé si quieres hacer alguna pregunta de los dos. Yosmir. No, yo desearle mucha suerte a Zairán en las elecciones porque la conozco y sé todo lo que ha luchado y todo por lo que ha pasado. Y darle el pésame por aquí porque su papá se murió hace unas dos semanas y igual ella sigue ahí de frente dando la cara por la universidad y por los estudiantes y por toda Venezuela. Bueno, Zairán, también aquí mis pésames a ti por el momento que está pasando. Muchas gracias. Esas son cosas en la vida que uno simplemente tiene que acostumbrarse con eso, no se puede hacer otra cosa. O sea, yo perdí a mi padre también hace 10 años y yo sé que eso pesa bastante y qué valentía la tuya, a pesar de todo eso, seguir adelante en la vida. Muchas gracias por tu participación, Zairán, y te deseo buena suerte. Bueno, muchísimas gracias. Reynaldo, yo estoy siguiendo muy de cerca la situación en Argentina y la gente está saliendo de a miles a las calles en varias ciudades, en Rosario, en Buenos Aires, inclusive hasta en Punta del Este porque recordemos que la gente está de vacaciones en este momento en la Argentina y hay una gran multitud de personas en las ciudades más grandes de Argentina, inclusive están apareciendo fotos y los comentarios son realmente aterradores. Por ejemplo, hay una mujer que dice que después de 10 años de estar tratando de investigar con la pasión que eso requiere y el tiempo y la energía, una persona justo antes de presentar su informe se suicida. Entonces la mujer pregunta qué clase de imbéciles piensan que somos. Pero me parece que se está saliendo la situación fuera de control porque cada vez hay más personas en las calles y cualquiera que lo pueda, se pueda meter en el internet en este momento, nosotros le vamos a mostrar un poquito los comentarios que hace la gente, el que le estaba mostrando, pero cualquiera que mira acá se da cuenta de la cantidad de fotos de personas que han salido a la calle. Esa es una fiscal que está investigando, pero quiero mostrar algunas fotos que están acá. Miren la cantidad de personas que escriben bajo el hashtag Muerte de Nisman. Miren, miren por ejemplo esto. Esto es Punta del Este, esto ni siquiera es Argentina, esto es Uruguay. ¡Wow! La gente ha salido a las calles espontáneamente. Hay muchísimas fotos, hay inclusive, hay personas que están usando el hashtag Jezui Nisman, como Jezui Charlie, francés. Y en segundo lugar está el CFK Asesina. Es el segundo que está. Yo creo que esto se les va a salir de las manos, van a tener que, miren, acá hay otra foto de personas que están manifestándose espontáneamente. Nadie realmente ha llamado a ningún tipo de manifestación. La gente está cansada de que se burlen de ellos. Esto creo que es, esto es Rosario, es el monumento a la bandera, donde yo estuve hace muchos años. Y hay mucha indignación. Y creo que esto no debería quedar así. Porque si queda así, entonces están aceptando que les sigan. Miren, esto es Bariloche. ¡Wow! También reconozco el lugar porque es muy particular. Esta es la pistola que dicen que utilizó Nisman para quitarse la vida. Eso se le va a ir de las manos a la CAI. Miren, miren. La gente espontáneamente está saliendo a las calles. Y creo que si dejan pasar esto, entonces ya pueden dejar pasar cualquier cosa. Que la gente se mude del país, cierren la ventana y se vayan. Casi el Horacio Argentino, muerte de Nisman. Yo creo que va a haber, miren, esto es la capital. A ver. Sí. Juramento y Cabildo. Yo vivía cerca de acá. Juramento y Cabildo es un barrio bastante importante de la ciudad de Buenos Aires, el barrio de Belgrano, donde toda esa gente está ahí también espontáneamente. Cabildo y Juramento, una esquina muy tradicional del barrio de Belgrano. Acá este es un Photoshop que le hicieron a Cristina. Mira, con la pistola en la mano. El humor y el sarcasmo nunca deja de estar. El pueblo argentino es muy sarcástico, ¿no? El pueblo argentino, es verdad. Pero bueno, en general a mí me causó muchísima indignación cuando me enteré anoche. Una de las cosas que dicen, Reinaldo, es que una de las primeras personas en aparecer en este escenario fue Bernie, que es el encargado, digamos que el jefe de seguridad policial, como el secretario de seguridad de la nación. Y el hombre se lo vio entrar y se lo vio hacer llamados telefónicos. ¿Qué hace una persona así en una escena donde se está investigando un posible suicidio? Y luego sale a hablar a los medios a decir que se trató de un suicidio sin ni siquiera haber investigado. ¿A ti no te parece extremadamente sospechoso? Mira, te voy a decir una cosa. Esto no fue un suicidio. Todos los elementos. Mira, me puede presentar 10.000 elementos y decir que eso es suicidio. Pero discúlpame ya. Yo tengo edad suficiente. No tiene ningún sentido que sean suicidios. O sea, no tiene... Sí, no tiene menor sentido. Además, o sea, el tipo iba a presentar las pruebas en contra de Cristina. Por más que diga que no, que las pruebas no eran inconsistentes, no eran nada. Pero ¿por qué lo atacaban a él directamente? Si las pruebas no fueron consistentes, no fueran consistentes, no lo hubieran atacado a él, a la persona de él. Mira, me he dado cuenta de una cosa. Las personas que están perdidas, cuando tienen algún problema o alguien, o no pueden demostrar lo que es, lo que hace es descalificar al testigo. Para que su prueba no tenga ninguna credibilidad. Entonces, como no lo pudieron callar, simplemente la mejor forma es desaparecerlo. Y sabemos cómo hace política eso. Nosotros día a día vivimos con amenaza de muerte todo el tiempo. Entonces, sabemos exactamente con qué tipo de gente se está tratando. Para mí, para mí, ese es un crimen político. Y te digo más, Pablo, esto no va a quedar así. Eso va a tener un costo político muy grande para Cristina Kirchner y ojalá eso sirva para vientos de cambios al sur del continente. Sí, van a pagar el precio de la poca credibilidad que tiene ese gobierno y de la cantidad de cosas horribles que le han hecho al pueblo, como robarse su dinero, inclusive este mismo hecho de que este hombre quería aclarar que el gobierno había estado detrás de encubrir la masacre de 85 personas a través de una bomba que derrumbó un edificio completo, que si uno se pone a pensar es espantoso. Y esta gente eran todos judíos y se acusa a Irán, pero con pruebas, de que ellos fueron los que perpetraron esta masacre. Ya simplemente el hecho de que el gobierno esté acusado de estar encubriendo una cosa así, tiene que levantar banderas rojas, ¿no es cierto? Esta es una imagen de la ciudad de La Plata, donde también viví un tiempo en mi adolescencia. Y veo estas imágenes y realmente se me pone la piel de gallina. Porque me parece espantoso. Búsquenle el hashtag Pablo de CFK Asesine. Ahí hay comentarios bien, bien, bien ácidos. Bueno, léelos mientras yo lo busco, dale. Ok, vamos aquí. Uno de ellos dice, bueno, hay unos más fuertes que eso, ¿no? Dice, qué buen gobierno el que nos censura para ocultar la verdad. La democracia en Argentina es una mentira. O sea, ojo, no estoy hablando de Bolivia ni de Venezuela, estoy hablando de Argentina. ¿Pero CFK Asesina o CFK Argentina? CFK Asesina. Es el segundo, que está en segundo lugar en Argentina. CFK Asesina, dice. CFK Asesina, nada más dice. Otro dice, la llego de CFK Asesina escribió en Facebook. Ahora van a aparecer los soretes de Luis Delia y Esteche. Realmente no se tuvo que haber quedado callada antes de decir qué dijo en su carta de Facebook. Parece que ella escribió una carta en Facebook que, al contrario de apagar el incendio, y le ha tirado más candela todavía, más leña al fuego ahí, la carta de Cristina. No tenemos tiempo de buscar él ahora, pero los que... Acá está, acá está. Le acabo de encontrar la carta que escribió en su página web, que se llama CFK Argentina. Se llama AMIA, otra tragedia, confusión, mentira e interrogantes. Se llama su... La carta. La carta que escribió. Ahí la vamos a poner en cámara, ahí está. Parece ser otra torpeza más de Cristina Kirchner, porque las críticas son feroces a ella. Mira otro, Marcelo Pirilli dice, me dirán que es algo personal, pero la verdad, un señor grande, fiscal, botoxiado, revela que no está pensando en cosas muy trascendentes, ¿no? El problema aquí es que, para defenderse, Cristina Kirchner preferió lo que hizo ella y las personas más cercanas a ella, antes del asesinato de Nisman, fue tomar una línea de ataque directo, directo a la persona del fiscal, en vez de tratar de demostrar que lo que él estaba diciendo no es verdad. El ataque fue a la persona y terminó con la muerte de la persona. Eso es lo que hace pensar que esto no se trató de ningún suicidio. Suicidio. ¿A qué no te parece completamente irresponsable el hecho de que la presidenta de un país salga a decir, sin que las investigaciones se hayan completado, de que esto se trató de un suicidio? Porque eso es lo que ella está diciendo en su página web. Cuando hay el suicidio de una persona, la gente se pone... O sea, ¿cómo alguien con un poquito de sentido común se va a poner a hablar de algo tan definitivo y algo tan tendencioso como lo que puede ser un suicidio, simplemente porque a alguien le pareció que esa era la teoría más correcta? No se debería haber quedado callada. No, ¿sabes qué es lo peor? Es apoyar a una gente que nos detesta, que nos quiere eliminar del planeta. O sea, si tú vas, si tú comienzas a ver los países árabes, por ejemplo, está prohibido el cristianismo, está completamente prohibido el cristianismo. O sea, ellos quieren que nosotros desaparezcamos del planeta. Y que Cristina Kirchner, a cambio de unas gotas de petróleo, apoye un régimen nefasto como es el de Irán, que nos quiere simplemente desaparecer los cristianos, es simplemente lamentable, es disparar en contra del propio patrimonio, es incendiar su propio patrimonio. Creo que la K va a terminar pagando por haber creído, por haber ayudado a encubrir un crimen, como fue un crimen tan nefasto, como él fue de AMIA, y ser cómplice. Y la persona que está investigando eso, en vez de ir y demostrar que no es así, lo que hace es atacarlo, suicidarlo, digámoslo así, para decirlo de forma más elegante, ¿no? Porque ellos lo suicidaron, digámoslo así. Esa sería la definición más correcta. Mira, ahí está. Este es el hashtag que tú nombraste recién, el ser eficaz asesina. Ahí está toda la gente que está con coraje. Mira, uno dice, se han dado cuenta que en la Argentina, que la Argentina está comandada por una asesina. ¿Se han dado cuenta de esto? Dice, Cristina Fernández de Kirchner escribió una carta típica de una paranoica psicópata, dice Estela F. La otra dice, cubano, bueno, cubano libre retuiteó. Y hay otros muy, muy ácido en contra de ella. O sea, los ánimos en Argentina están muy, 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 muy astirados. Sí, la verdad que nosotros vamos a intentar mañana entrevistar a alguna persona que nos pueda dar un informe desde Argentina. Hoy estaban todos muy revolucionados por lo que está pasando. Yo creo que vamos a tener mañana noticias de algún tipo de enfrentamiento o de algún tipo de incidente violento, porque la gente está muy enojada. La gente no solamente está enojada, sino que viene enojada desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Tenemos que terminar con el programa. Fue realmente un programa muy interesante, lleno de mucha información. Y mañana les vamos a tener los últimos reportes sobre la situación en Argentina. Y con, supuestamente, nos prometieron que vamos a hablar con gente que ha estado viviendo la situación desde muy cerca. Así que, Reinaldo, yo me despido. Y también tú, nos vemos mañana. Bueno, ya me despediste. No, no, digo, también tú. Nos vemos mañana, como que nos vemos mañana contigo. ¿Mañana, Josmir? Bueno, nos vemos mañana. Mañana se supone que debería presentar Nicolás Maduro, La Memoria y Cuenta, pero parece que suspendieron la sesión. ¿Cuál Memoria y Cuenta? Y va a echar los cuentos. Nicolás Maduro mañana va a contar unos cuentos coloridos. Quedó para el 21 de enero. Mañana Nicolás Maduro va a contar un cuento de Caperucita Roja, si es que tiene el valor de presentarse. Mañana estaríamos de regreso con muchísima más información. Amigos, muchas gracias. Aquí este brasileño se despide de ustedes. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!